Música Ok pues Vamos a hablar un poquito Pues bienvenidos sean a Este primer episodio que la verdad me está poniendo algo nervioso De Amnesia The Dark Descent Y vamos a crear nuestro perfil Llamado Tony Gamer Tony Gamer Selección Bueno pues bienvenidos a este primer episodio de Amnesia The Dark Descent Sé que ya tiene un tiempo Este Ya está algo viejito este juego Bueno ni tanto Pero aún así me pareció buena idea hacer un Un let's play de esto Y pues vamos a comenzar de una vez Iniciar la Iniciar nueva partida Claro que sí Cargando Ok Aquí vamos Esa música no me gusta Bueno debo decirles que la verdad yo estaba emocionadísimo porque esta Aunque no lo crean esta va a ser la primera vez que juego Amnesia Y Pues Si estoy muy bien No lo olvido Algunas cosas no se deben olvidar Las sombras me están dando casa Debo darme prisa Me llamo Daniel Vivo en Londres En Mayfair 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 Me llamo Me llamo Soy Daniel Soy Daniel Brian No mentira A ver Que está pasando Bueno como les decía Yo estaba emocionado de jugar Amnesia porque he visto varios customs Así es No he visto la historia original He visto varios customs que ha hecho Un Un tipo que hace puros let's play de Puros juegos de terror Si lo quieren conocer los dejo aquí en la descripción su Su página Su canal Y pues al parecer ya revivimos Se ha añadido un recuerdo al diario Con J Para acceder rápidamente a tus recuerdos pulsa M Asegúrate de consultarlos Perdón Siempre que estés atascado A ver Pues vamos con el J Notas No hay notas disponibles Ok Encargos Tampoco Recuerdos Si hay un recuerdo Dice Sigue el recuerdo del líquido No Sigue el reguero del líquido Y encuentra su origen Ok Pues vamos a hacer eso A ver Aquí está No es por acá Mantén pulsado el botón izquierdo del ratón Y mueve el ratón para mover la puerta Pulsa el botón derecho del ratón O left meat Para abrir o cerrar la puerta de un tirón Según la dirección hacia la que estés mirando A ver si es cierto No funciona Lo cual quiere decir que el botón derecho no sirve para nada Ok Cierra Y encontramos un Ha recogido un jesquero Los jesqueros se utilizan para encender velas y otras fuentes de luz del entorno La cantidad actual La cantidad actual de jesqueros se muestra en el inventario presionando tab Ok Aquí están los jesqueros Ok Y dice Se utiliza para encender fuentes de luz en el entorno Perfecto Tenemos un corazón Todo está bien La cordura está despejado Y horario Contienen todas las notas recopiladas Que Todas las notas recopiladas Haz clic para abrir Ah ok Perfecto Ya 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 entendí Ok ya voy entendiendo esto Ok pues vamos Con W vamos hacia el frente Hacia la izquierda Y D a la derecha Y con S vamos hacia atrás Ok Y con espacio Si brincamos Con espacio brincamos Genial Caballeros Hola señor Disculpe Me estoy sintiendo mal Señor me estoy sintiendo mal Me podría decir donde hay una farmacia Señor Señor Mientras agarras un objeto Pulsa el botón derecho del ratón O el left mate Para lanzarlo Pulsa R Y mueve el ratón Para hacer que gire el objeto Oh Por Dios Ok Según con el botón derecho Lo arrojamos Oh si lo arrojamos No sirve para nada señor A ver Tú Tú sabes donde está el El Ojo con el Ok con el La ruedita esta que está en el centro del mouse Podemos acercar y alejar Disculpe señor ¿Sabe usted donde hay una farmacia O donde puede haber medicinas? Porque me estoy sintiendo mal Siento que Siento que me voy a desmayar Si señor Fíjese Está por allá Hay una puerta allá al fondo Si No Esa grandota de allá no Es una que está aquí A mi izquierda Esa mero Esa mero Ahí tiene que seguir Y ya Este ya Después ya no sé que más va a pasar Ok Muchas gracias señor Nos vemos en el infierno No 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 Ok Primero voy a revisar aquí Y no parece haber algo No parece haber algo Importante Entonces me voy Me voy de aquí Me Los caballeros sin cabeza No El gilete sin cabeza No Ahí están las cabezas Ok Según que tenemos que ir por aquí Ay Que pedo No 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 Por favor Por favor No Gracias Pero quien sopló Ok Tenemos algo de vino Vamos a hacer que esa llama Se haga más grande No funcionó Ha recogido Yesquero Genial Y hay algo Ah perfecto No hay nada aquí Pero podemos romper Toma No sé de quién se hace este castillo Pero lo estoy destruyendo No me importa Oh Otro yesquero Y una No lo podemos agarrar ¿Por qué no lo puedo agarrar? Ok Tenemos ya yesquero Un yesquero Es un yesquero por cierto ¿Qué es yesquero? Ok Tenemos una escoba mágica Y otro yesquero Escoba mágica Llévame Lleva Toma Muere Ja 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 Soy malo Hay que volar en esta escoba A ver Llévame Llévame Abre la puerta Abre la puerta Ábrela Una vez mágico Ay no No me gustan esas escaleras En este tipo de juego No me gustan escaleras No por favor No Señor Oyeron Alguien fue para allá Se oyeron los pasos Señor ¿Me puede decir ¿Qué está pasando aquí por favor? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tranquilo 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 señor No 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 es necesario Deje de esperarse Lo que está pasando Es que por allá Se fue el señor Eh El señor Plácido Uy puy 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 Es que Yo no tengo la culpa Señor Por favor le pida mi disculpa Lo que pasa es que Yo no quise hacerlo Usted sepa la mierda Tú te vas La mierda No ¿Qué se oye? Se están haciendo largos Los caminos No No ¿Qué? 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 No 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 Estoy ilusionando ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tú es raro? No está pasando nada No te está pasando nada Ok Me drogué Y estoy ilusionando Genial Tengo ilusiones Oh ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres? Él te había dicho Que estás despedido No Yo nunca he hablado Con usted Lo que pasa es que Vino un señor muy enojado Y me aventó la cabeza Pues yo también te avento ¡No! ¿Qué pedo conmigo? No me gusta esa puerta Aló 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 Ah, qué bien Me regresé Entonces sí Había platicado Con este tipo Vamos a subir Otra de las caras Ok Qué idiota me vi Vamos Vamos Come on Vamos todos allá Menos en el Ok Bueno No puede ser No cantes eso Eso es más del demonio Hola Hola Señor Estoy destrozando Sus pertenencias No le importa No, 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 no Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Hola Señor No se atreva a atacarme Tengo una silla A ver, espérate Ahí me va Tengo una silla Y no voy a dudar En usarla Hágase para atrás 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 Ah, no hay nada Y aquí tampoco No hay nada Cuidado Mientras permaneces En la oscuridad Tu cordura Se consumirá lentamente Enciende luces Del entorno Con yesqueros O busca otra fuente de luz Ok, ok, ok Ya, ya encendí Oh, qué pedo No me gusta este juego Ya no me está gustando Ya, ya Este es el único episodio Que vamos a hacer Ok, no Un armario tirado Que al parecer No contiene nada Pero como somos Unas gallinas Ahí mero Nos vamos a esconder Eh, no quepo Vamos Vamos Hay que salir de aquí Me había asustado No, no, no Me asustó el Bendigo tipo ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está? Ah, qué bien Se googleó Ven aquí ¿Cómo se te ocurre? Starming Me asuste Que no es bueno Asustar a la gente Vamos Me estoy desmayando Otra vez Porque estoy en la oscuridad Soy una gallina No puedo estar en la oscuridad Será la puerta del viento Maté a alguien Al cerrar la cabeza Al cerrar la puerta Otra playera Y no la puedo agarrar ¿Por qué no la puedo agarrar? Ah Ok, aquí sigue el rastro No No, el viento malo No, viento Este para atrás ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay algo? No, parece que no hay nada aquí ¿Por qué se oyen mordiscos de ratita? Ok, otra puerta Archivos viejos Cayó al suelo de la cocina Empezaron a brotar lágrimas de sus ojos Cuando recibió la primera patada en el estómago Asel permaneció encendida Temiendo ser castigada también Ok Pues alguien ha estado haciendo actos violentos No sé cuánto llevamos No, me traje el cronómetro No, 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 no Si presencias acontecimientos perturbadores se reducirá tu cordura Puede aumentar resolviendo rempecabezas o resolver acertijos Prende la luz, me están matando No, por favor Ya vamos a empezar Hola Hola ¡Pobre susto que me pegó! ¿Qué? 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 Ah, cucarachas Cucarachas, cucarachas Oh, desapareció No me digas cucarachas Ustedes fueron, ¿verdad? Mucha risa, mucha risa Pero luego ¿quién les echa el... ¡Insecticida! ¿Podemos abrir las cajas a golpe? Parece que no Entonces, ahí ya se Nos vamos Y vamos a cerrar la puerta Porque no quiero que me haga otro susto Vamos tranquilamente Sin hacer nada malo ¿Qué? No, 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 no Otra vez miento malo Me voy, ya, me voy, me voy, me voy, ya ¿Qué? ¿Qué onda con el remolino? No, un libro Vamos a leer No, no quiero leer nada No me gustan los diccionarios Menos si es francés-español Adiós Ok, creo que se quedó ya el libro No, no cayó Ok Oh, lo puedo recoger ¿Ha recogido el farol? Eh, ha tomado el farol Cuando esté lleno de aceite Se puede encender pulsando F O haciendo doble clic En el inventario Ok No sé, que tenemos como una lámpara O linterna Por así, más o menos Y tenemos un chesquero En el tesoro Tenemos un chesquero Genial Ok, se supone que ahora con G No, con F Sí, con eso Genial Ahora podemos ver ¿Y cuánto de aceite tenemos? Ahí tenemos muy poquito aceite Entonces lo vamos a guardar Vamos a abrir No ¿Quién está haciendo ese ruido? Por favor, señor Terremoto Terremoto Estamos sufriendo Terremoto Terremoto De 8.5 Y ya se paró Ok, falsa alarma Sirve Oh, tenemos Otro chesquero Ok No encuentro más cosas Ni notas Ni nada Ni siquiera encargos Ok, aquí tenemos Otro chesquero Y aquí ya está prendiendo el fogato Entonces no vamos a hacer nada Nada de nada Y por acá no había nada Unos planos Unos libros No No me sirve de nada Entonces me voy ¿Qué? Estamos mirando Oh Mi escritorio Este solía ser mi escritorio Oh Oh Mi silla Mi silla Oh Ha recogido aceite El farol consume aceite Cuando se enciende Para añadir aceite Al farol Haz doble clic En el artículo aceite En el inventario Ok Oh Se hizo más grande Se utiliza para mantener La llama del farol encendida Cuando se agota Ya no puedes utilizar el farol Ok Aquí hay una nota 19 de agosto De 1839 Me gustaría preguntar ¿Cuánto recuerdo? No sé si quedará algo Después de tomar esta bebida No tengas miedo Daniel No puedo decirte por qué Pero debes saber Saber esto El hijo Olvida Intenta Encontrar Consuelo Y fuerza En ese hecho Existe un propósito Eres mi última esperanza Ah no me joder Si Dios quiere El nombre de Alexander De Bernie Te seguirá Produciendo ira Si no es así Entonces Sonará horrible Ve al santuario Interior Busca a Alexander Y mátalo Su cuerpo Es viejo y débil Y tuyo Y el tuyo Joven Fuerte No serás rival Para ti No serás rival Para ti Una última cosa Una sombra Te persigue Es una pesadilla Viviente Que rasga La realidad Lo he intentado Todo Y no hay forma De defenderse Tienes que Escapar de ella Mientras puedes Redimiendo De ambos Daniel Descubre Desciende A las tinieblas Donde te espera Alexander Y mátalo Tuyo anterior Daniel Puedes consultar De forma rápida El texto Leído Más reciente Pulsando N Ok Ok Pues al parecer Antes Yo sabía todo Una palanca Grita las calmas ¿Qué es eso Que se oye? Al parecer Éramos Este Algún rival De Alexander ¿Quién sabe? Y Pero lo tenemos que matar A base de experimentos No Al parecer no Eso ya se chorrea Y Pues Tomamos Al parecer Una poción Que nos hizo olvidar Y ahora vamos a ver Que hace esto Mantén pulsado El botón izquierdo Del ratón Y mueve El ratón Mueve El ratón En la dirección Que deseas Mover En la dirección Que deseas Para mover La palanca Uy Esa música de Victoria Me gusta Otra puerta Nos lleva al vestíbulo Ok Le quedó en la boca Un aromático Sabor a rosa Delicia Delicia Turcas Ay por Dios Que no puedo Hablar Pensó Como las del Consulado Del Contenio plan No sé No alcance a leer Ok Para correr Mantén pulsado Izquierda Mayúscula izquierda Mientras te mueves O sea Chief Ah al parecer Si puedo correr Ok Con Chief corro Oh ¿Qué pasa? Alexander Está dentro del castillo En cierto modo Ven Traeré la lámpara ¿Has estado en el Refinadería? No Creo que no Está conectado a ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo has llamado? El santuario interior Mi Más preciada Cámara Daniel Y está Mucho más Allá De la Referencia Está Abajo De la misma Piedra De Burner Bird Ok Al parecer Esa cámara Está debajo De nosotros Pero hasta aquí Vamos a dejar el episodio Espero les seguir Ustedes Este primer episodio De Amnesia Aunque no pasó mucho Nada más fue como La introducción De qué es lo que está pasando Y pues Si te gustó Dale like Y si no te gustó Di por qué Di las razones Por favor No te quedes así Con el dislike Y nada más Le voy a dar el dislike Porque quiero No Digan por qué Y si te han gustado Todas estas cosas Suscríbete Y pues nos vemos En otro episodio De Amnesia De Dark Descent Hasta la próxima Adiós 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 Adiós